¡Ole! Anda sigue con tu vida que yo sigo con critical. Pero menos claro esta. Es Mut Zach, tu se ven buena boca Le regardo la grima de cocodrilo Para que siguian colándole toda y yo se llevándonos bien con los ritmos Despues intentaste dific ‒ Empezaste a sudar frío y empezaste a foge guiá Ay, yo, 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 tú, 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 que, 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 no te entiendes ni pena Te pusiste tartaguda, empezaste a hacer frío y empezaste por agaguear Tío, Chico, Chico, Chico Gómez Y ahora en este amanecer también muy agradecido con mi querido alcalde Juan Caleón El cual quiero pedir un aplauso por mi compañera Juan Caleón por esta invitación que me hizo A nuestro querido Festival del Carbón en Barrancas A ver de la espriella, como dice Chico, 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 Chico Así es, Nico Ándale ahí ¡Abre la carita! ¡Abre la carita! ¡Venga, madre, eh, Daniel! ¡Oye, yo, bolito! ¡Macho! ¡Gracias! Yo estaba llorando ¿Y tú por qué estabas llorando? Por mi papá ¡Dice! ¡Tío, Chico! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí que vienes a lamentar! Tú te buscas de tu mal Te cogí fuera de base infragante en el lugar equivocado De manitos agarrar De caricia y hasta más ¡Ahí vaya con su cuento chino! Por donde mismo se vino No tiene na' que explicar ¡Ay, no dejé! ¡Un tramelego en la boca! ¡Derramando! ¡Lágrima de cocodrilo! ¿Para qué? ¡Seguí andorándote volar! ¡Sí, yo sé! ¡Que vayas a salir con lo mismo! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Que, que, que, que! ¡No te entres ni pena! Te pusiste tartamuda Y empezaste a sudor frío Y empezaste fue a gaguear ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que, que, que, que! ¡No te entres ni pena! Te pusiste tartamuda Y empezaste fue a gaguear ¡Que, que, 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 que! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, yo no me quiero ir! ¡Les quiero cantar una más! ¡De veras que sí!